Yo creo que no solamente Israel, sino todo el mundo tiene que terminar con jamás, porque si no, no vamos a salir del conflicto armado entre árabes y occidentales en la vida. Yo creo que es importante terminar con jamás. Yo quería hacer una reflexión sobre las imágenes que ponía usted antes y a las cuales decía don Roberto que no había que hacer caso, pero yo creo que sí, que el verdadero problema que tenemos en Occidente viene de ese tipo de imágenes. Hay 60.000 soldados yihadistas preparados en Europa. Sí, sí, sí. O sea, que no broma, 60.000. Pero vienen de esas imágenes y no es por las imágenes en sí mismo, sino quienes han auspiciado la existencia de ese tipo de imágenes. Me refiero a los políticos. Es decir, aquí tenemos que ser conscientes y agarrar el rábano por las hojas y no por la raíz y llamar a cada cosa por su nombre. Hace un año cuando se marchó Angela Merkel, yo recuerdo estaba en un estudio de radio y me dijeron se va a una gran política y yo dije, no se equivocan ustedes, se va a una gran política para Alemania y una nefasta política para Europa y para el mundo. Angela Merkel es una de las grandes responsables de no llamar por su nombre a cada cosa. De no llamar por su nombre a cada cosa. Estamos hartos de ver atentados de este origen, de origen islámico en toda Europa. De hecho, en el centro de Europa cada vez hay más zonas no-go, de las que no se puede entrar. E incluso la heredera a una de las monarquías con más prosapia del centro de Europa, creo que es la danesa, no puede salir de casa a estudiar fuera porque está amenazada de muerte. Tenemos que agradecerle esto a nuestros políticos. Pero volviendo a la pregunta que usted me planteaba, yo veo la cuestión de diferente forma que don Roberto. Yo creo que si Israel hubiera querido tomar Gaza ya lo hubiera tomado. Si Israel hubiera querido responder contundentemente ya lo habría tomado. Israel es mucho más inteligente de lo que nosotros nos creemos, aunque lo hayan pillado por sorpresa. Y me da la sensación que esto va a ir más por una operación tipo Osama Bin Laden. Hoy han matado ya a la representante de Hamas, a la representante femenina, digamos. De la la femenina de Hamas. Sí, hace unos días a un comandante bastante importante sobre la zona. Yo creo que esto va a ir más por una operación internacional. Aquí es verdad que vamos a ver armamento en toda la zona de las costas y el mar Mediterráneo en Israel. Pero esto va a ir más por tema de inteligencia. Aquí se va a jugar más la inteligencia. Y yo creo que estos señores que hace unos días se reían desde Qatar, bien apesebrados con los líderes de Hamas, pues les va a llegar el turno como le llegó a Osama Bin Laden. Gracias.